Cadenaser.com Hoy por hoy Madrid, con Elena Jiménez 12 y 44 minutos, aquí estamos de vuelta hoy por hoy Madrid con este tema como la luz de Chambao y es que de eso vamos a hablar, de la luz que volverá a subir el próximo día 1 de octubre por cuarta vez en lo que va de año, de eso nos enteramos el pasado martes con lo que el recibo de media, bueno pues va a subir este año un 3,5% de la carestía de la luz, del recibo que pagamos es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos todo al hilo de una iniciativa que ha puesto en marcha la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios una iniciativa de compra colectiva de energía para intentar abaratar la factura una propuesta que ya se ha aprobado en otros países como en Bélgica, en Holanda, en Reino Unido la propuesta se llama Ilumina tu Barrio y se está poniendo en marcha en el barrio de Malasaña para hablar más de esta iniciativa vamos a hablar con Som Energía es una cooperativa de energía verde comercializadora que también participa en esta iniciativa de la OCU nos acompaña Mario Sánchez Herrero que es profesor de economía de la Complutense socio y cliente de Som Energía y miembro de la plataforma por un nuevo modelo energético Mario, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Bueno Mario, esta campaña de OCU es un paso, una toma de conciencia para que el consumidor sepa un poco lo que pasa con el mercado eléctrico pero hay mucho más y me gustaría Mario que nos explicaras qué pasa con el mercado eléctrico qué tenemos que saber los consumidores Bueno pues efectivamente la campaña de OCU está siendo un éxito y de lo cual nos congratulamos pero desde nuestro punto de vista, desde la cooperativa, desde otro tipo de forma de hacer economía que es la que se defiende la plataforma por un nuevo modelo energético, Isom Energía pensamos que no es suficiente con la perspectiva del consumidor sino que tenemos que dar el paso a la perspectiva del ciudadano lo que va a conseguir OCU es un ahorro en la tarifa que paguen los consumidores pero no van a cambiar radicalmente lo que es el modelo energético y nosotros pensamos que si no lo cambiamos va a ser pan para hoy y hambre para mañana es decir, tenemos que cuestionar más radicalmente la forma en que se construyen los precios de la electricidad en nuestro país y eso significa cuestionar el hecho de que en estos momentos el 80% de los que compran y el 80% de los que venden son 5 grandes empresas y mientras eso no cambie, pues ese dominio absoluto que tienen del mercado tanto por un lado como por el otro, las grandes empresas de este país el resultado final es que saldrán con los beneficios que quieran seguir sacando Porque Mario, vuestra cooperativa de energía verde que además comercializa nació a finales de 2010 en Girona lo tuvisteis fácil, todo este camino lo estáis teniendo fácil tenéis como unos 7.000 clientes en el camino está siendo fácil, lo digo porque las últimas medidas del gobierno por ejemplo, pasan por grabar, por poner un peaje al autoconsumo a que la gente tenga sus propias, por ejemplo, placas solares en casa que puedan generar su propia energía es un camino fácil No, está siendo difícil pero exitoso dentro de otros números ya somos 10.000 socios recientemente en estos días, ya somos 10.000 socios 7.500 clientes de electricidad y efectivamente lo que estamos es en la vanguardia de un conjunto de organizaciones que queremos cambiar las cosas de verdad de una forma más radical y más definitiva y más estructural que nos encontramos delante un gobierno y un lobby eléctrico que están modificando las reglas del juego para no perder su posición es decir, en estos momentos lo que nosotros denunciamos es que la reforma energética que está poniendo en marcha el gobierno en estos momentos tiene un único objetivo no es volver más eficiente el mercado no es el interés general sino que es el interés de las grandes compañías que son las que luego aceptan en sus consejos de administración a los altos cargos políticos y los que pagan ingentes cantidades de dinero a los medios de comunicación y por lo tanto tienen el control del mensaje a la colectividad y lo que decimos es si no nos convertimos en ciudadanos si nos conformamos con ser consumidores estamos en sus manos y por lo tanto ha llegado el momento de ser más responsables y tomar el control sobre nuestras vidas porque efectivamente lo que nos está pasando de la crisis económica es consecuencia de que hemos perdido el control y tenemos que recuperarlo y en el mundo de la energía en primer lugar Nos atiende también al teléfono Jorge Fabra es presidente de Economistas Frente a la Crisis y es antiguo asesor de la Comisión Nacional de la Energía Jorge Fabra, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido hoy por Madrid Buenos días, Elena Bueno, ¿dónde estaría el origen del problema o cómo se construyen los precios que decía antes Mario que era un poco el asunto de la cuestión? Bueno, la verdad es que a Mario que me dices que se llama Mario he cogido su intervención muy tarde y no sé exactamente quién es lo que sí te puedo decir es que estoy muy de acuerdo con las cosas perdón con las cosas que ha dicho efectivamente estamos ante un problema de naturaleza estructural que no se corrige a través de perdona nada, tranquilo que no se corrige a través de intentar modificar porque es inmodificable el mercado de la comercialización minorista no están ahí los problemas no está en el mercado minorista ¿dónde estaría el problema? el problema del alto coste de la energía eléctrica para los consumidores tanto domésticos como para las empresas está en la propia regulación que establece unos modelos de formación de los precios que sobre remuneran las grandes centrales hidroeléctricas y nucleares es ahí donde está el grave problema la comercialización en el sector eléctrico aporta muy poco valor añadido porque la energía eléctrica la trae al último rincón de nuestras casas pues los cables de la luz un comercializador en cualquier otro sector pues efectivamente aporta un gran valor añadido porque suministra al consumidor final la capilaridad que les falta a los mercados mayoristas esa capilaridad en el sector eléctrico no la dan los comercializadores minoristas la da la red de distribución efectivamente los comercializadores minoristas en la energía eléctrica son simples intermediarios que hacen unas facturas de acuerdo con las lecturas que les hace del contador la propia compañía distribuidora por tanto su valor añadido es muy poco y lo que pueden aportar de mejoras para el consumidor pues es una reducción de sus márgenes que son efectivamente muy bajos porque su valor añadido es muy bajo yo celebro la iniciativa de la OCU y les animo a que efectivamente recorran ese camino pero no podemos distraernos de donde están los problemas fundamentales una regulación que sobre remunera sin legitimidad mercantil ninguna instalaciones eléctricas que están fuera del mercado simplemente porque son inaccesibles a nuevos competidores Jorge sabes bien que desde la OCU no solo hemos planteado batallas en el aspecto de la comercialización desde hace muchos años venimos denunciando precisamente esto que tú denuncias y que hemos no hemos dirigido reiteradamente a la CNE y al gobierno pidiendo una modificación pero si es cierto que los consumidores y con esto el objetivo fundamental de la iniciativa es movilizar a los consumidores que se den cuenta a las empresas de que no es un mercado cautivo de que el consumidor se mueve y de que hay iniciativas que permiten darle poder a los consumidores estamos de acuerdo en que el mercado eléctrico hay que regularlo venimos denunciándolo desde hace muchísimos años nuestra voz siempre ha estado en esa denuncia precisamente en la falta de competencia en la pésima en la nefasta regulación del mercado eléctrico en España en comparación con otros países pero sin duda también hacemos ese llamamiento a los consumidores para que se movilicen para que en definitiva luchen por algo que les cuesta Señor Fabra una cuestión más que le quería preguntar fue asesor de la Comisión Nacional de la Energía supongo que esto lo plantearía lo vendría planteando ya entonces ¿qué respuesta ha habido hasta ahora? ¿qué le decían? Bueno, en primer lugar tengo que decir a la OCU que apoyo completamente su iniciativa lo agradecemos mucho viniendo de quien viene y efectivamente la OCU puede hacer un papel muy importante porque además a través de la comercialización minorista puede prestar servicios que esto es muy relevante de asesoramiento en el mejor uso de la energía y estos servicios energéticos son muy necesarios para aumentar la competitividad en el uso de este recurso escaso y contaminante pero Señor Faberge no nos queda prácticamente tiempo y si me gustaría saber eso la cuestión que le planteaba Sí, en la CNE se plantearon muchas veces estos temas incluso hubo un documento en el último trimestre o cuatrimestre de 2008 donde se advirtió claramente al gobierno que se estaba produciendo una brecha enorme entre los costes reales de la energía y los precios del mercado que se establecían en esos niveles por su mala regulación Bueno, pues Jorge Fabra no nos queda más tiempo ya lo siento pero seguiremos hablando de este asunto presidente de Economistas frente a la crisis muchísimas gracias por habernos atendido al teléfono Muchas gracias Gracias a Mario Sánchez Herrero de Son Energia también muchísimas gracias por haber venido a Hoy por Hoy Madrid y a Enrique García portavoz de la OCU muchísimas gracias Gracias por ver el video